El próximo 20 de marzo la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos celebrará una vista para revisar el caso de Inés del Río y la sentencia, que se conocerá en los próximos meses, tendrá una influencia decisiva no sólo en la situación de la vecina de Tafaya, sino también en la de todos los presos y presas que siguen en prisión después de haber cumplido su condena. Un total de 72 en este momento. La derogación de la doctrina 197-2006 es una cuestión de estricto respeto a los derechos humanos, porque vulnera el principio de la legalidad y alarga de manera injusta las penas de los presos y presas políticas vascas. Y en el contexto en el que nos encontramos, acabar con estas medidas de excepción supondría un impulso al proceso de resolución y nos acercaría a la paz. El fallo del Tribunal de Estrasburgo del pasado mes de julio es impecable desde el punto de vista jurídico y no vemos ninguna razón para modificarlo, a pesar de las presiones políticas que nos consta que está ejerciendo el Estado español. Apoyamos el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo defendemos como un activo para el proceso de resolución y paz. Desde el 4 al 8 de marzo, la delegación compuesta por los miembros de Rira, Peña Zarravitia y Emily Magdán, la abogada Irune Aguirre y Yone Artola, hermana del preso Josep Artola, que lleva 28 años encarcelado y al que aplicaron la doctrina 197-2006 hace ahora 7 años, se reunirá con numerosos europarlamentarios e instituciones. Nuestra intención es poder reunirnos con representantes de todos los grupos parlamentarios y hasta la fecha estamos muy contentos con el resultado obtenido, ya que vamos a poder estar de manera confirmada con todos los grupos a excepción de los conservadores. Como hemos repetido en las últimas semanas, nuestro objetivo es trasladar a Europa desde la pluralidad la necesidad de una política penitenciaria en clave de resolución y no en clave de venganza. En las últimas semanas hemos mantenido numerosos contactos en ese sentido y constatamos que, por encima de incluso los posicionamientos públicos, el fin de la doctrina 197-2006 es un deseo casi unánime en todo el tejido sociopolítico vasco.